y en información al instante vamos a establecer comunicación con la periodista Rosmery Ávila, quien nos tiene los detalles acerca de una requisa en un centro preventivo en el departamento de Chimaltenango. Adelante, Rosmery, te escuchamos. Gracias, buenos días, y es que desde tempranas horas de este martes, autoridades de la Policía Nacional Civil en conjunto con el sistema penitenciario, iniciaron una requisa, esto según los detalles que se tienen en el centro preventivo de Chimaltenango. Se da a conocer que en esta acción participan agentes policiales de las comisarías de Quiché, de Sololá, de Chimaltenango y Zacatepec, que es esto para brindar el apoyo necesario, además de realizar la revisión respectiva en el mencionado centro, en donde se espera localizar algunos actos ilícitos. Recordemos que durante los últimos días se ha informado por parte de las autoridades que las acciones buscan desarrollarse de forma preventiva en distintos centros carcelarios, incluso ayer informamos sobre algunos resultados que daban a conocer las fuerzas de seguridad, como la localización de celulares, de estupefacientes, de armas cortopunzantes y otros objetos que fueron localizados en una serie de requisas en el territorio guatemalteco y principalmente si estamos hablando del departamento de Izabal. Sin embargo, en este momento se llevan a cabo las acciones en el centro preventivo de Chimaltenango, entre otros delitos que se buscan prevenir se encuentra el de extorsión, que es uno que incluso sale de las cárceles en el territorio guatemalteco y recordemos que además se realizan este tipo de actividades, tomando en cuenta que hace algunos días se registró un motín en el centro preventivo para varones de la zona 18 capitalina, el cual dejó a un recluso fallecido. Sin embargo, hasta el momento es la información que tenemos y durante el transcurso de este mañana le vamos a estar informando acerca de los resultados que ya se tengan en este caso, estas acciones que han iniciado desde tempranas horas en el departamento de Chimaltenango. Así que con esta información regreso al set principal. Rosemary Ávila, muchísimas gracias por la información. Ya tenía usted los detalles acerca de esta requisa en un centro preventivo de Chimaltenango. La Policía Nacional Civil y por supuesto también el sistema penitenciario realizan este operativo para localizar ilícitos o bien fortalecer líneas de investigación.